Y en más información, el gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, encabezó la entrega de más de 17 mil tarjetas de pensión para el bienestar de personas con discapacidad. Esto fue posible con una inversión conjunta entre el gobierno federal y estatal. Chiapas pasó de 65 mil 500 tarjetas a 83 mil, con una inversión social de 1,507 millones de pesos en el 2022. El gobernador informó que en esta entrega las tarjetas del bienestar serán dadas el próximo 23 de diciembre, con el depósito de 11 mil 200 pesos que corresponde a cuatro bimestres.